andrea petro desmintió versión de nicolás petro sobre su exclusión de la campaña presidencial que hijo la hija del presidente no dudó en mencionar a su hermano y en contestar a un usuario que utilizó el término ampón para referirse a su padre andrea petro hija del presidente de la república respondió a las declaraciones de nicolás petro luego de que éste declarará su desilusión por el comportamiento de su hermana en medio del escándalo que lo llevó a renunciar a su cargo como diputado del atlántico y a distanciarse de su padre actualmente la hija del jefe estado está muy activa en sus redes sociales por lo que ésta no fue la primera ocasión en que respondió a las acusaciones de su hermano tal como ocurrió cuando éste mencionó en la revista semana que está mi papá familiares amigos personas que hasta hoy me di cuenta que me quisieron utilizar en el momento en que pasó esto y vieron que ya no les era útil le empezaron a darme la espalda y no solamente eso sino a darse golpes de pecho en redes sociales y reuniones privadas a mí me contestaban han querido destruirme por lo anterior andrea petro respondió yo sabes que te amó palabras que quedaron para la interpretación abierta a sus seguidores a quienes se dirigía sin entrar en detalles sobre el asunto sin embargo en esta ocasión la también ambientalista respondió en sus redes sociales a la pregunta incógnita de nico dijo que no te querían en la campaña y que fue él quien te pidió que vinieras eso es cierto a lo que ella respondió en un vídeo a través de sus historias de instagram es una de las cosas más ridículas que escuchado qué culpa tengo de irme a los 19 años a otro país a estudiar y permanecer seis años estudiando mi prioridad era mis estudios establecer mi nueva vida en otro país afirmó andrea petro en respuesta a las afirmaciones de su hermano la hija del mandatario recordó que no ha tenido un papel activo en las campañas políticas y que se ha enfocado en su ubicación y en formar su propia familia yo qué culpa tengo de ser una migrante y crear mi propia familia y enfocarme en eso para mí la campaña nunca ha sido prioridad no me interesaba agregó cabe destacar que la situación familiar del presidente petro ha estado en medio de la controversia ya que nicolás petro mencionó en la entrevista que su hermana también había experimentado la exclusión en la familia y durante la campaña presidencial lo andrea si me volvió en el alma las personas que me conocen saben que andrea era mi favorita era la luz de mis ojos era realmente mi hermana compartió nicolás ella reaccionó y de esta manera actuaron los interrogantes en torno a las afirmaciones de su hermano cabe destacar que en el pasado ya mencionó que no mantienen comunicación y su relación paterna no es la más cercana